Hola, bienvenidos a una parte de que más de Mario Sunshine y bueno pues ahora toca hacer las moneditas Espera, espera, espera Ah bueno, también Ya que estoy aquí Pero es que vamos a conseguir más, o sea, no hace falta hacerlo ya Ya, pero más ilusión Más que nada porque es que es hablar con él, te darás tres, eso sí, al menos está bien Hablas con él, te darás tres, ya va Pues no faltaría que tuvieses que hablar cada vez con él que cuando tuvieses las diez, ¿sabes? No, quiero ir en orden, como ya tengo la primera y lo que es el... En este, la isla delfino de las cien monedas, prefiero ir en orden, ir por dos presos, tal, respal Vamos, en principio, al menos las monedas en este mapa es fácil, porque hay muchísimas en el agua Luego hay muchísimas de camino a simplemente, simplemente de camino, la parte del alcantarillado también Pues que sea un bicho de estos, las mantarrayas que hay por ahí Tranquilo, se van a hacer monedas de todos, o sea que... Además creo que sale un solecito, o eso es el inmundo que tienes seleccionado Porque cuando eso, he visto que hay algunos soles O sea, entre todos los solicitos que sale abajo, a veces uno de ellos es dorado ¿Eso indica que es el mapa idóneo para las monedas? No, es por el que dices tú Es el que selecciona, ¿verdad? Es que nada, me ha dado la casualidad que lo he visto algunas veces, que pone un sole ahí dorado y yo No, es el que dices tú Cuando está en gris es porque no lo tienes Y cuando está menos dorado es porque no lo has seleccionado Pero un dorado chillón, ¿eh? De este que dices, hostia Ya llevamos dos ¿Y las que quedan? Ya llevamos tres Aquí hay demasiados loopers y tal Claro, es que esa es otra, dependiendo del mundo Te merece más la pena en el ocho, seguro que es buena idea Porque hay menos enemigos No me han dicho que al recibir en este mundo, da igual Hombre, da igual, da igual, ¿no? Porque cuando más enemigos mejor, ya que cuando los matas, te dan monedas Pero sí, la mayoría están así en grúas y cosas Por lo cual está guay Podría ser peor, también os lo digo No me ha soltado, no me ha hecho el sorte Porque puede llamar a hacer una escapeta de feria, pero bueno Sí, pero Qué bien funciona el juego Pero, por Dios, clipear eso, en serio Acaba de traspasar hierro, maravilloso Ahora sabemos de una habilidad más de Mario Es capaz de atravesar el yato Pero atravesarlo, en plan, hacerse el uno con él Pero vamos, ¿qué tal si vas al otro lado? Porque está más alto Porque para el otro lado tengo que usar esto ¿A qué te cuenta menos? Me decía, está más altito Que en parte, seguro Hostia, la M ahí Joder, qué grande Encima del almacén Es que es eso Por ejemplo, aquí Es verdad Claro, no está el muelle Fíjate, arrecifo No está el muelle en el agua Ya, pero el agua no está envenenada Aquí el agua nunca ha estado envenenada Sí Aquí Sí Aquí el mar no ha estado envenenada Nunca, ¿qué dices? Y ahí con el calamar Vas encima de él y otra cosa no, pero ¿Cómo sigo yo ahí? Pues puedes hacer un rebotido ahí con la pared O puedes... No, porque la caja no es roja Es la del propulsor Vale, tampoco pasa nada Porque tenemos el propulsor A ver, siempre me cago con el botón What the fuck? Te ha oscurecido el juego, tú Porque me ha puesto la faz de sol ¿Pero qué pollas? Vale, a ver El guiño está guay, pero Es que es eso Mejor pones la de la carrera de los calamares Porque hay monedas por todo el... Por todo el agua Ya, pero lo malo es que Si te chocas con el calamar Pierdes la vida No te puedes bajar del calamar Es que ahí es donde yo veo la... El problema no me gusta Quítame las gafas Señor Señor, quítame las gafas ¡Ay, coño! Pues que es eso En principio Si están las monedas en el agua Igualmente Que no estoy muy seguro ahora El... Necesito el propulsor El propulsor Lo tenemos igual O sea, que si hay monedas en el agua Se puede coger igualmente Vale Pero sí que es verdad Que aquí ahora mismo Si no hay tantos enemigos Porque no hay O sea, no hay enemigos Pues un par de monedas Pero ¿Te das la moneda del almacén? No, no llego Ni aún remotando Con la pared Con un salto hacia atrás Y tal No, no, no Porque está muy alto Ah, pues entonces Ahora falta la... Bueno, el propulsor ¿Qué remedios? Hasta pues Aunque claro Ambos los llamamos propulsores Bueno, el de hacia arriba El de para subir hacia arriba El propulsor Anda Nunca habíamos destrozado esta Nunca Si las cajas las dejamos Y las obviamos Más que yo que sé Somos así de especiales ¿Y tú no te mueres? A lo mejor un culetazo En el mismo sitio donde... ¡Oh, moneda azul! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Mario, Mario, Mario, suéltate! Pero desaparecen, tranquila Me he puesto nerviosa ¡Sujin! ¡Ah, no le habías dado follow! Pues bienvenida a la familia Deje sus dineros Y por favor Léase las normas ¡Bienvenute! Este es el propulsor El propulsor Sí, muy conveniente La verdad ¿Has disponido al botón? Otra vez Entonces claro Las que puedas matar Probablemente se conviertan en azul Porque estas prácticamente Se podría decir que son importales Porque no te da el juego La opción de matarlos ¡Ya está! He matado dos arañas No sé si me han dado dos azules Yo no veo Porque la cámara funciona muy bien Mira, hay otra azul ahí arriba Ah, el propulsor hacia arriba Está... ¿Dónde? Debajo del blooper La plataforma del blooper ahí está Sí, para acordar Con esto tienes dos opciones Un salto hacia atrás Y te subes a la grúa Desde donde estabas antes Creo que es más sencillo Porque el sencillo no es Más que nada Porque aquí vas a tener que subir de todo ¿Sabes? Aquí nos dejamos muchísimas monedas azules Pues claro, ya de por sí Me da un pelín de asquete En el mundo Todo se ha dicho ¿Vale? Me da un poquito bastante de asquete Entonces, por lo general Tiendo que ir al grano Al asunto Y a otra cosa No hay un pelín de asunto Bueno, pudiendo ir al grano Pero claro Es que si lo de la carrera de los... No, muévete más para adelante Si lo de las carreras de los... De los bloopers esos de burbuja Me parece a mí que... Vamos a tardar dos años Salte y métete en la de la carrera Es que prefiero tardar dos años A meterme en la puta carrera Chocarme cada dos por tres con un barco Y voy a hacer una puta vida Para cuatro putas monedas No sé si... Yo si me entiendes ¿Por dónde voy? Sí, pero hay que escalar todo Y hay que coger cada una Que está por ahí Y con los bloopers igual ¿Qué te crees tú? Hombre, a ver Si lo haces medio bien Que no es difícil Mira, ya estoy aquí Pero es medio difícil ¿Sabes? Ya se te han cojado las monedas azules Coño Ah, lo oigas ¿Pero por qué se nos da un zumo grande? Sube En principio Ocho cito No, ocho cito era Ah, no, Alan Llegan O sea, en cada uno de los mundos Puedes llegar a coger las cien monedas No está hecho Está calculado de cierta forma Para que llegues a las cien monedas Por A o por B Llegues Lo que pasa es que hay mundos Que evidentemente son más fáciles Y mundos que son más No digamos difícil Sino más bien pesado Porque en vez de matar enemigos Están más Yo que sé Reunidas En cosas así Por ejemplo Esto me va a quedar Las monedas están en la grúa De hecho caso Recifra De hecho Da igual Vente Se han conseguido Casi todas las monedas Azuris El de verle ya Además ¿Qué más da? Es rifa Ya empezamos aquí Como con la del parque De atracciones Esa debe de dar otra Esa debe de dar otra Esa debe de dar otra Al final ¿Qué pasó? Que me acabaré En principio En principio sí Es un requisito Para el C por B Porque no deja de ser Un sol Claro Las monedas azules Son soles Por lo cual Si quieres el 100% Tanto una cosa Como la otra No te queda otra Esto está pensado así Para que esto Para que lo completas Así se subía Más fácil Tiene una pegatina Esa una pegatina Una pintura Ahí atrás Ahí La vida dura Del farmeador Sí Por desgracia Es así El problema Más bien Es cuando Ves que te queda Por ejemplo Una Y no sabes Dónde está Y tienes que mirar Va a ser más difícil Encontrar la La moneda Que nos falta En la guía Que encontrarla En el juego Ya verás Es que lo veo venir Vale Solamente que ya A ver si haya más Se me muere Se me muere el moblis Se me muere el moblis De mí me está cargando también Porque se me está muriendo Creo que va a ser conveniente Que cojas Sí Sería conveniente Que cogeras La caja roja Para coger las Las monedas estas Sí, sí, sí Ahora Ha venido aquí Es fácil Han vuelto a Resteandear Las monedas No, esta es otra Tubería Por eso he venido Porque es otra Tubería Sí, el mapa es Totalmente Las seawares Y Y las grúas Para el tema De las monedas Luego ya lo demás Por un momento Pensé que era mi móvil Lo único que tengo Que tener cuidado Es que no se ponga A cero la batería Porque Me falla el botón De encendido Y apagado Y como de La casualidad De que se me muere el móvil Joder Tengo que hacer ahí Una de cosas Marineritos Tío Hostia Un poco ridículo Que les consiguiera Derrotar un blooper Pues son 59 La de las grúas Va a costar Atinar en las grúas Y tal Pues claro Una de las cosas buenas Que tiene Es que ¿Qué coño? Ah bueno A ver Tiene sentido En cierta forma Pero En realidad De caerte encima No caer enfrente Es que ha sido Súper raro A ver Digo que tiene lógica Porque está pensado Así para que sea Más divertido Pero Hola Kaito Pero es que me ha dejado Es que me ha dejado Tanto loco Bueno lo que iba a decir Ah vale Se ha debido De buggear O algo Vale 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 Se ha buggeado ¿No? Hostia Clipear eso También Que puta maravilla Que bien funciona Ya no sé Que iba a decir Se me ha ido Eso si que voló El dato que tenía En la cabeza Si que ha volado Ah coño Que con lo del Propulsor este Va a ser muy fácil Llegar a las A las grúas Pero claro El moverte entre ellas Va a ser una cosa Más tediosa Que vamos Ha parido Dios Yo creo que yo peor Son los 200 estos Del norte Porque estaría bien Que se concentraran ¡Hijo de la gran puta! Estaría genial Que se concentraran Todos los poderes Tío O sea Los tuvieses que recolectar Pero que sea Que te concentraran Yo que sé Haces ahí una animación Para que Mario Como las equipe Hola Oscar ¿Qué tal? ¿Qué tal hermosote? Ya ahí se hacen Esa animación La gente se queja Porque hay animación Es que sí amor No es el punto Pero ok Ya hemos hecho tanto Porque la animación Es un peor de tiempo Esto sería la set Sí Otro muro Que traspasas En principio Sí Oscar Vamos a hacer Todos los Los soles A ver si hemos dicho Al cien por cien Así que vamos Vamos a hacer Al cien por cien La moneda azul Que te mira Y te desnuda Déjame en pan Eh ¿Cuánto ¿Cuánto llevan En ese mapa? Pues lo que ve Un rato ¡Me he caído! Pues lo que usted ve Un rato Que te dejó Lleva Que te dejó Ya vamos ya 15 minutos Tampoco es tanto Joder Macho Se tira Un media hora Con un mapa Y no os quejáis Tanto No está quejando Simplemente Está preguntando Y sala ¿Ves? Eso Es otro Y sí Es la única Forma que tengo Para encenderlo Si se mueren Anda Este juego tiene Pero es que Estima lo gracioso Tiene clips Para morir Pero es que son todos bugs Tío O cosas raras Que suceden Aún me acuerdo Del principio El principio De que Tampaleaba Las plataformas El tuyo Está igual Un abruzo Hermano Madre mía Es una cosa Es que es asqueroso Tío Hay el botón De encendido Y ya Es bueno Hasta luego Vale 72 No te bajes No te caigas No te caigas Es verdad La X No la hicimos No Ahora la hago Es que pega Una zancada Es el chiquitín Jo Que zancada Mete el cabronazo Vale Vale Y ahora Claro Como se mueve Es que te digo Si hacen un remake De esto Estoy bastante seguro De que De que Pondrá que puedas Tener todas Que tengas que Recolectarlas antes Pero que puedas Tener todos los poderes Como tal Aunque facilitaría Mucho el juego Pero bueno Como ahora todos los juegos Los hacen Cada vez que hacen un remake O hacen algo Son totalmente casual Lo ponen todo mamadito Esto es curioso Esto es añadir más perdida O sea Si el juego Ya de por sí Tiene un montón De cositas Que hace que Pierdas el tiempo Como jugador El añadir Ya las palanquitas Para cada una De las herramientas Que puedas Necesitar Para el mapa Ya es El acabo Que existe Vale Pues ya tenemos Otra moneda azul Pues estoy conseguiendo Todas las monedas azules Oye A lo tonto A lo tonto No me jodas Que existe una aplicación Así Porque a lo mejor Me salvas la vida Sala Si es así Pone el nombrecito Anda No, no Yo he pensado Hacer otra cosa ¿Sabes? Estas Estoy dando una moneda azul No, no, no Es que eso Cogete el propulsor Y te será mucho más fácil Que tener que volar Y caer Volar 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 Van ocho Van ocho monedas azules Y si Se que van a sacar Un papel mario Siete O van ocho con eso Van ocho con eso Verdad Recifa Te referías a eso ¿No? Ah Ocho Ah mira 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 Alguna de mi No se Lleva un montón Yo he perdido Al pantalla de monedas azules Tal cual Agitar para desbloquear Sé que algunos móviles Lo tienen ya de forma Integrada Que tienes que activarlo Y tal Pero el mío no lo tiene Por eso lo digo El mío es darle dos Corpecitos En la pantalla Otra moneda azul Si es que mira Al lado positivo Estamos haciendo También monedas azules Que a la larga Las tenemos Pero igual Está todo cuadriculada A la pizza Tiene una cara De mala hostia ¿Dónde estaba? El propósito normal Donde el silo ¿Verdad? Donde la X ¿Ahí hay una? ¿O al lado de El almacén ese? Lo que sea eso Porque no tengo Ni puta idea De lo que es Que alguno salgue Si podemos caer de arriba Ay Los hormigón Eras más raras Tío O sea Demasiado cuadradas Vale No hay nada Don Pepito Bienvenido a la familia, deje esos dineros y por favor, léase las normas. ¡Benvenute! No, y yo creo que necesitaba el otro propulsor para hacer lo de la X para ir para allá corriendo. Claro, necesitas el gris, no el azul. Pues la X es el acceso. ¿No dices que necesitas esa de allí? Voy a coger monedas. Por eso necesitas ir por encima del agua para cogerla. ¡Yes! No iba a los de la grúa. Vale, quería subirme ahí y no puedo. Le ha costado un pelillo a agarrarse, ¿eh? ¡Sube, Mario! Acabo de ver otro... una araña. ¡Coño, yo, Oscar, creía que lo habías puesto así a... a puesto! Es que ha puesto Orgami. En plan, yo que sé, un juego de palabras un poco, un poco bastante malo, pero un juego de palabras al fin y a la postre. ¡Umar! Bienvenido a la familia, deje sus dineros y por favor, léase las normas. ¡Benvenute! Pues curioso, curioso, cuanta menos. Es por eso le digo que si tuvieses todas las herramientas metidas en el agua... No, pues yo no voy para allá. No, lo que dije antes, que si tuvieras las herramientas metidas todas en el agua, es que como jugador irías mucho más fluido por el mapa. Sí, sí, sí. Y creo que sería bastante más divertido. Ya empiezan los putos aires. O sea, el aire del norte, tío. El vientito. Por lo que a mí parece algo distinto. Hombre, a ver, es como si juntaras ambas cosas, ¿no? Es como que te produce cierto gustirridín, ¿no? El origami. Oye, que a la gente le pasa eso. Es en plan cerebral. El único puto hueco. Y tenías que ir ahí. Como la polilla que va a la luz. Gustirridín. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Gustirridín. El agüita te da gustirridín. Es muy probable que esa palabra no la hayáis oído. Es muy probable. Estas no llevo así. Qué coña. Qué precioso. ¿El qué? Yo no te he dicho de hacer eso, ¿eh? A mí no me acuses, ¿eh? Yo no sé qué coño me dicen. Me dicen, cógete propulsor normal para coger esas. El propulsor de la caja gris. Lo he dicho bien, claro. La de la caja gris, la que está al lado del almacén. No, la del silo. Yo siempre me encanta. Me siento muy mayor. Son palabricas que decía mucho mis tías y... Y talas, ¿de qué? Siempre lo decía tu abuela. Lo que te digo es que... ¿Se le da algo con el agua o qué? Además, algo que tenemos los maños ese con el hico de las narices. Eso también lo tiene robos. Pequeñico, chiquitico. ¡Ay, joder! Pensé que llegaba. ¿No te has fallado ahí el botón? No. No, no. Lo he soltado yo. Porque pensé que llegaba. Pues he dicho, joder, pensé que llegaba. Lo que más falla ha sido el hecho de... Es que no le he dado rápido. No, no me digas hico. ¡Xavi! ¡Joder! ¡Hico! ¡Ah, vale! Oye, pues se ha salido bien. Porque me he caído. He sido como, joder, me he caído, pero... Pero ha resultado, ¿no? Una u otra, pero ha resultado. Una monedad azul. Ya verás tú cuando tengamos que buscar las monedas azules. O sea, vamos a tener que ir mirando una a una. Más o menos tirar de memoria. Memoria gráfica. Con mi parte no hay problema. Pero claro, hay algunas que las coges así por puro accidente. Pero más consciente... Como esa. No eres consciente de haberla pillado y luego dices... 76... A ver... Ahí hay 77... 8, 9, 10... 1, 2, 3... Y veo que voy a tener que hacer esas. Es un poco el problema de estas... De estas... ¿Cómo se llama? Es que me sale estrella. Sol, coño. Que se va... La parte se va... La puta cámara. La parte se va entera para cogerla. Pero hay que hacerlo, ¿no? Las monedas azules sirven porque luego las canjeas. Como un NPC que hay en la ciudad. Y te da un sol. Las monedas azules son soles. Ya está. Cada 10 es un sol. Es más fácil explicarlo así. Ahí la has pillado, ¿sabes? La camarita. ¿Qué has hecho ahí? Pues intentar poner la cámara recta. Pero justamente en ese momento. Subnormal de Mario ha decidido... No ha echado el vacío. Yo por eso directamente muevo la cámara a mano. Menos problemas. Hola, Jax. ¿Qué tal? Me resulta más fácil encontrarla yo. O sea, con el DS. Porque al mover la mano me resulta mucho más complicado. O sea, es que la vas a centrar más tú moviendo la mano. ¿Ves? Es que... El objetivo, Kaito, es no morirche. Vale. Vamos a este lado. Nada. Es que con el puto techo... Es lo que te ha pasado a ti antes, ¿te acuerdas? Sí. De hecho, estás atascado con el techo. Pero si no hay nada. Se pega el techo. Ya, llegamos a la conclusión de que se pegaba el techo por después porque salté como tal. No existe en ese momento que era por el techo. Vale, vale. El techo troll que te succiona. Te pegas como una puta ventosa. Una ventosa y ya está, ¿sabes? Ya está. ¡Ay, coño! Ya me estoy empezando a cansar. Por eso no quería hacer la moneda para su vez. Este es la moneda. Tengo que tener cuidado. No sé, tú eres la que ha dicho el seguir el orden. Ya. No, pero quería que las hicieras tú. Ah. Que no es lo mismo. Es que no me habías entendido lo que quería decir. No, es de los pocos mandos que cuando lo agarras se siente súper bien. ¿Qué más? El mando de GameCube. Sí, es muy poco. ¿Cuántos minutos van? 28. ¿Ves? ¿Ves? Si por cosas como esas luego me desespero, me cabreo y me dices tú... Es que no lo quieres hacer. Es que no lo quieres... Es que no lo quieres... Es que te he inventado las cosas. Sucía. No te dejes. ¿Cómo se ha que ir al día? No te dejes. ¿No te dejes a tragar esto? O sea, a ver si ir a eso o no es divertido. O sea, simplemente estamos aquí tranquilos hablando así que está guay. ¿Dónde decías tú que estás? A ver si quieras o no. Es divertido. O sea, simplemente estamos aquí tranquilos hablando así que está guay. ¿Dónde decías tú que estás? No, pero es que me hace mucha puta gracia, Diego No quiero hacer esto Porque me pone nerviosa Al lado del almacén No del silo Almacén Ah, eso Claro Yo como tal Mira, a mí Si estuviese grabando esto como tal A lo mejor me pegaba un tiro ¿Sabes? Porque llegas a un momento en un bucle Que hablas contigo mismo Y yo a lo mejor terminaría hablando Del color que tengo yo de calzoncillos Que no tengo Ese sería el nivel Pero como interactúas con gente Quieras o no Estas cosas se hacen más divertidas Como no es lo mismo No tienes que tampoco ser muy serio Bueno, a mí me he vuelto Serio tenés O sea, tienes que plantearte el objetivo Y completarlo Si no, menuda mierda Ay, coño Se chopó contra un Contra el barco Se hace un barco Así que probablemente cuando terminemos este Como a tener tiempo de sobra Para preparar Para preparar la plantilla del siguiente Y todo el rollo Haremos un par de partidas al Mario Party Además me gustó muchísimo Es que es lo que me Me sorprende Me gustó muchísimo el 7 Lo que pasa que le falta un Como un pequeño disclaimer abajo En plan de Este mapa es más divertido Sí O al menos esa sensación tengo Porque hay mapas que como lo juegues en cooperativo Son casi hasta un poco infumables Esto con Mario Party no pasa Qué pesado Se puso vicias con Mario Party ¿Te acuerdas, no? Vicias Y o fruta Estás del puto medio Destrói Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor Le hace las normas Bienvenute Estoy comiendo a todo Cristo aquí Me he comido la pared Luego me he comido Un bicho de estos Hola Kiwi No, no Pero tranquilo Que se lo ve Oh, que se lo ve Cuando puede se lo ve Puto albicias Ay, cuento Luego ya la gracia Que no sé cómo No sé cómo cojones Siempre daba la casualidad Ay, corre No, no Ha desaparecido hace rato Joder, macho Luego siempre daba la casualidad De que Porque no nos daba tiempo O lo que fuera Justo, justo, justo Justo No nos daba tiempo Para hacer el Mario Party Y tenía la excusa Para quejarse Ay, Dios Darle más munición No Era un poquito así En plan de ¿En serio? No, yo al Mario Party 7 Yo solo O sea, así como que Al que le apetece jugar No juego O sea, cuando lo jugamos Jugamos Para hacer directos Y hacer vídeo Corre, corre, corre Corre, corre No te quedes ahí No te quedes ahí Pero bueno O sea, más rápido No puedo ir A lo mejor sigue por arriba Y haciendo un poco El parkour Luminas Las putas Luminas Tío O sea, yo tengo Es convencidísimo Hay gente que tiene Pesadillas con las luminas No es más pesado Con las luminas Pero bueno Quieres salir de... Tú no salgas, Marijo Tú, quédate ahí Para toda la puta vida Tienes que ir con el propulsor Por arriba Y saltar en el borde Y hacia la moneda Ya así Hasta ahí llego yo Lo único que he intentado Hacerlo por ahí Para ver si iba más rápido Junto Hasta ahí llegaba yo Las músicas están perdiendo Ase muta a la delanteña De momento el 7 El Mario Party 7 Está siendo mi favorito Yo sé que me escuece Porque es que el 2 Joder Fue jugarlo Y fue como Encontrar ahí algo Que estaba guay He intentado saltar Y no saltar Vale, pero si Sale bien Llegar Más o menos creo que llega a tiempo Ah, también por favor Voy a seguir yo con Con las 10 monedas Esa ya la haces tú Si quieres Vale O sea, vamos a tener que entrar Luego más tarde Hacer las monedicas Las monedicas ¡Ay! ¡Ay, el maño! Eso da más o menos igual Porque siempre te vas a tener Que dar la vuelta Está muy justo el tiempo De la moneda Sí Me cago en tu puta madre Pues nada Es que quiero llegar A la puta grúa esta De mi puta manera De que suba el subnormal A la chimenea Bueno Mario, hijo Los chorretes Pero deja que salte más Porque si no No puedes llegar A la puta Es que si no se me sale Me banearon sin querer Echarle el directo Y llevo 7 minutos Sin poder hablar ¿Qué dices? Aquí nadie te ha baneado Tío Solo habría salido Un mensajito o algo Ah, vale En otro directo Espérate Si se te banean En otro directo Por algo sería, ¿eh? No sé Si te banean En otro directo No puedes hablar En ninguno Eso no es lógico Si te banean En un directo Te han baneado En ese directo No tiene que influirte Para nada El poder escribir Venga, sube Yo que A lo mejor Es un típico Temporal Pero vamos ¿Por qué razón Te han baneado, señor? Si es que se puede saber Habla Habla liado Recuerdos de viento Pero ¿por qué te pasas Tres pueblos? Dios Mira ahí arriba es Estaba petando Que venía Por un raid No hagáis eso Es que no vale para nada No lo hagáis No molestéis Porque luego Los del raid Muchas veces A no ser que sea De la misma temática O que Le gusta mucho Un youtuber O su humor Es que es así Los que vengan De un raid El 90% De las veces No se quedan Entran Y se largan A los 10 minutos Muy poco Se quedan A no ser Que la temática Sea la misma Es verdad Ese quedó Ya Pero es eso Porque a él Le gustó lo que veía Y la temática A lo mejor Era parecida O la misma Que estaba viendo Sí, sí, sí El pechaje Que era calentado Pero yo que sé Si está una persona En youth chatting Y se va a ir Y está Haz un rayo Este, haz un rayo Este Y las personas Quieren youth chatting Y no quieren ver A ir a jugar O lo más lógico Es que se la ve Yo creo que he hecho Muchos rayos Yo creo que me he largado Porque Hasta el mismo Momento Es que A ver Porque la única forma De crecer aquí En Twitch Es con rayos Y todo este rollo Pero yo por mí Casi por no tener Que interactuar De repente Con tanta gente Random Yo lo quitaría O sea que Que no se pudiesen Hacer rayos Ni en el En el solo directo Pero no encuentro Una puta moneda Ay, ay Es que Es que Las que quiero coger Son las de esa puta rueda Y esa puta burra Me tiene ya manía Porque por lo general Viene la gente Spamea el mensaje De turno Que les haya dicho El streamer Y desaparece Ya está Básicamente No se ven su ventana Entonces Te petan Un poco las interacciones Gente que probablemente Luego no No creo que vaya a entrar Por entrar O sí Quien sabe 86 Me dan a ver Si hay más Por aquí arriba Me ha puesto a subir No veo Ni una Me cago en ti Arrecife Toma Ataque gratuito No, ataque gratuito No ¿Quién fue el que le dijo Métete la última En la 8 Y prácticamente desde el principio Se te ha dicho Que podías salir Y no se ha hecho ni caso Porque ya que estoy ¡Oh! Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor Redase las normas Bienvenute El problema es que en este mapa No O sea Oscar En este Justo en el que tenemos No hay monedas En el agua Y la de los calamares Iba a ser peor O sea Que No, por culo Con esto Es que la diferencia De otras mapas En este Y este Son las 10 monedas Del agua Ah, bueno Claro La del La del caminito No 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 Son más de 10 monedas Unas 15 Diría yo Fácilmente No Pongas excusas Hola Les Gamer ¿Qué tal? Venvenuto un día más Estoy de broma Hombre No te lo tomes en serio Yo te quiero mucho Hombre No te lo tomes en serio De a pecho Estoy de coña Lo único que es que Esto es esperante Es que son estas Son las de la puta grúa Que me tienen hasta los cojones Muy bien Mario O sea Quiero avanzar poco Y avanzas mucho Quiero avanzar mucho Y avanzas poco Eres una inteligencia Me han dicho Es que el problema es el Justo en la grúa Había como unas 9 O por ahí Claro Es que es el problema Que aunque cojas todas estas Te las va a tener que subir Igualmente a la grúa Ya Pero por lo menos No me voy desesperando tanto ¿Entiende usted? Y si tratas de caer en la articulación Un codo de la grúa Y no en el brazo Es verdad Eso es lo que hice En un inicio Y luego me caí Claro Pero desde ahí Ya solamente es ir Luego de ahí A la punta de la grúa Y simplemente esperar A que se mueva Y me caí Es lo que hice Pero es más difícil Que intentar caer en una grúa O sea En un brazo que se está moviendo Ya Pues es lo que he intentado hacer Todo el tiempo Caer en la articulación Pero me queda muy lejos Y tengo que ir muy arriba Y por no irme arriba Eso es spoiler Mal No me gusta Te ha hecho Te ha dicho Porque dice que tiene 5 dólares Esperando para cierta personita Dejaré tener su Para regalarle yo otra Eso es spoiler Ya nos ha jodido Ay coño Mario hijo Bueno ya lo dije Hasta hace tiempo No No has dicho quién Yo sé quién es Ese tipo de spoiler Es el que más puto odio Tío Oye Que se muere No sé qué personaje No sé qué serie Tío tío Pero no me digas Que muere Ah pero yo no te he dicho Que no ha muerto A mí no me vengas Con esas Yo no te he dicho Que muere Que muere Pero es pedazo de subnormal Que ahora sé que muere alguien Que es casi peor Muere alguien en esta serie Dios Es que te juro Es que de verdad Cuando veo eso Y que la gente se queja Y yo soy uno de ellos Que se quejan Digo pero es pedazo de subnormal Si es probablemente El peor spoiler Que puedes hacer O cualquier otro Hay un montón De tipos de spoilers Que te hacen Y luego encima Te dicen No es spoiler Porque estaba confirmadísimo Nada Es el spoiler Es el spoiler Sobre el spoiler Mala persona Hola Esteban Por cierto No te ha juntado ¿A quién? A él Ah yo pensaba Que se ha dicho Hola Esteban Yo pensaba Que se ha dejado A él Y yo le iba a decir Pero por qué Pobre No la juntas Esa puede ir de acá La china Usted es caña ¡Hala! Listo Ahora muévete A la puntilla Eso voy Intentando colocar La cámara De tal manera Que pueda ver Y no caerme ¡Ya! Aleluya Oye pues si tanto os molesta Y tanto os estresa Lo tenéis fácil No hacemos el 100% No hacemos la 100% Y además por culo todo ¿Quién se ha quejado? No se ha quejado nadie No es que ¿Cuánto tiempo lleva En este nivel? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? No puede A ver de verdad Que no pueden hacer Ni siquiera las preguntas Sin que te ofendas Hija mía Porque le tienen curiosidad De saber cuánto tiempo Llevamos en el nivel Eso denota Que se está aburriendo Se está cansando ¿No es que quieres? ¿No? Que se tiene que dejar Vale Hasta aquí no ¡Tiriririri! ¡Hala! ¡Otro más! ¡Uff! Y... 45 minutos casi Está bien Pero también me he entretenido mucho Con las monedas azules Ya has cogido como una Esquinceo por ahí O sea está bien Sí, fácil Acuérdate que has gastado casi las monedas Y tenías a la 20 Pues nada, Twix Despediros, putos Youtube Muchísimas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta tripidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olviden de darle un corto like Comentar Suscribirse si no estáis Y darle a la camarita Para que llegue todo el forny Nos vemos mañana más ahí, meo Amor Se felice muy a ellos